Bienvenidos a Costa Rica Acabamos de llegar a Costa Rica, bueno, Idan ha llegado un poco antes Costa Rica es mi viaje favorito del mundo Es mi primera vez aquí en Londres Te va a encantar Nos vamos a La Avispa Estamos ahora aquí para participar en la LGBT Trade Mission Va a ser el segundo año Vamos a estar en un panel hablando de la importancia de la comunidad LGTB Cómo llegar a ese mercado Nunca mirando a nadie hacia abajo Más que no sea para darle una mano y caminar produciendo y guardado Muchas gracias Gracias Si me gustaría que se abriñe como más a punto de vista de empleo Dar a conocer la capacidad que tiene los refugiados Soy uno de los creadores de Moves Que me guste el video de Mamis En el grupo de social LGBT Tenemos más de 2 millones de usuarios LGBT Que conecta cualquier empresa Y la ninguna otra parte También podemos marcar la comunidad LGBT Y también podemos marcar la comunidad LGBT Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Release the Pocahontas inside here. Good job, good job. Can you call your family? Good job. 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 Do it. And start. In the jungle. No, you need to do it all the time. In the jungle, the mighty jungle. No, you guys don't know. I can. Yeah.